¡Suscríbete al canal! Conseguí este cuadrito, eso conseguí en la tienda de segunda, pero eso lo puedes conseguir como en Mycos, inclusive en el dólar hay unos que venden que traen como unas letras negras o así, eso se puede raspar y te queda igual, entonces bueno, también en el dólar lo puedes conseguir un cuadro así de esos que tienen como shadow box, tengo estos huevitos también del dólar, tengo esta diadema que la voy a utilizar también, ya le quité una, ahora voy a utilizar este otro, y tengo de este sacate que también pueden conseguir en el dólar. A pegamento realmente no necesitan, pero si ustedes piensan que es más fácil para ayudarse, pues adelante, pero en realidad con esto lo pueden hacer. ¡Empecemos! Voy a empezar por quitar esta cosa de aquí, simplemente la arranco y pues vamos a ocupar esta parte. Ahora voy a agarrar mi cajita y la voy a estar abriendo. Voy a estar poniendo mis adornos, el conejito, los huevitos y después voy a poner de esto, todo lo tenemos que poner al revés porque acuérdense que este va a ser el frente, entonces por ejemplo si voy a poner mi conejito en vez de ponerlo así, lo voy a poner así porque todo va a verse por enfrente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos Hasta la próxima mis hermosos Bye Subtítulos por Marie Arias